Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Muy buenas noches, ¿cómo les va? Comenzamos el Ágora. Como todos los martes nos encontramos acá en Canal 2 TVO de Super. Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a la audiencia. Bueno, tenemos un programa interesante, Marcelo, hoy como siempre. Sí, hoy tenemos el tema del día que es inevitable, que es el comienzo del jury al fiscal Laureano Palacios, que intervino en la primera parte de la investigación del crimen del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Vamos a estar hablando, nos va a estar visitando la intendenta de Valleviejo, Susana Centeno. El sábado se reinaugura la hostería Polo Jiménez. Y también, naturalmente, con ella vamos a hablar de política. ¿Qué más tenemos, Marcelo? Y finalmente, el invitado especial, la invitada en este caso, es la ministra de Trabajo de la provincia, Verónica Soria. Con ella vamos a hablar, bueno, de la situación esta de si hay muchos o pocos empleos públicos, de acuerdo con un estudio reciente que se hizo a nivel nacional. Y por otro lado, bueno, también de las políticas públicas en torno a la optimización del Estado, a la presencia del sector privado, a nivel de empleo. En fin, hay varias cositas para hablar. Bueno, como siempre, interesante el programa. Espero que les guste a nuestros televidentes. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. ¿Conocés la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Tené en cuenta que sí, tenés entre dieciocho y sesenta y cinco años, pesás más de cincuenta kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Los hombres pueden donar hasta cinco veces por año y las mujeres de tres a cuatro veces, dejando un espacio de cuarenta y cinco a cincuenta días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro. Obras que producen. Obras que conectan. Obras que unen. Que cuidan. Que llevan y traen. Obras que perduran. Que cumplen sueños. Que educan. Que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés dos por uno en todas las entradas de cine comprando online en miboletería.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Pases y condiciones en cinemacenter.com.ar Nuevo bloque de Inforama y en este caso Marcelo, el tema del día. Así es. El tema del día es el inicio del jury al fiscal Laureano Palacios. Sabemos que fue el fiscal que intervino en el inicio de la investigación del crimen. Lo subimos a posteriori. En ese momento era la muerte. En ese momento era una muerte natural. Segunda, primera autopsia. Y de acuerdo con la segunda autopsia, se determinó que había sido una muerte violenta. O sea, estamos hablando de un homicidio del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas. Exactamente. Ha comenzado este proceso. Recordamos que al principio hubo algunos planteos. Finalmente han sido rechazados los planteos que ha hecho el propio Palacios. Bueno, y hoy se está llevando adelante finalmente el jury. Así es. Su abogado había presentado un recurso de amparo ante la justicia federal para que se suspenda este proceso, ya que alegaba que todavía faltaban resultados de algunas pericias. Y que por otro lado no estaban garantizados derechos básicos del debido proceso. Bueno, eso lo fue rechazado por la justicia federal. Y hoy comenzó finalmente el juicio. Los cuestionamientos, Marcelo, pasan con la actuación naturalmente del magistrado en su calidad de fiscal que no termina de entenderse bien el rol que cumplió en no darse cuenta, podríamos decirlo en criollo, de que no había sido una muerte natural, sino todo lo contrario. Claro. Lo que hizo Palacios hoy fue explicar su actuación desde el primer momento. Desde que fue, le informaron que había un cuerpo sin vida, de rojas. Él intervino. Él dijo que se basó en todo momento en lo que le informaban tanto los policías que estaban a cargo de la investigación como los peritos que intervinieron en esta primera parte. Al final, bueno, él aclaró que él no es ningún fiscal corrupto y que los juries están para los fiscales corruptos. Entonces, en realidad, a él no lo juzgan por corrupción, sino por mal desempeño en sus funciones. Así que, bueno, esto va a continuar mañana. Hoy hubo, concretamente, siete testigos, siete testimonios, de los cuales uno solo fue presencial y en los seis restantes se presentaron por escrito. Entre ellos, el del ministro de Seguridad, Fabiola Segura, del fiscal general, Dayal Asta, y de otros que estaban citados para hoy. Y para mañana va a haber doce testigos. O sea, empieza el lote de los peritos forenses que intervinieron y los peritos de parte, que también estaban presentes en la segunda autopsia, sobre todo. Y, en definitiva, y paralelamente, podemos decir, Marcelo, la causa, hasta el momento, nada. No hay un detenido, no hay ninguna, por lo menos, argumento para decir qué pasó con Rojas. Claro. O sea, hasta el momento lo único que hay es una imputación de Silvina Nieva, que era una mujer que estaba vinculada, sentimentalmente, con Rojas, que está imputada por este caso. Pero, bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a sostener esa imputación? Ya que no hay elementos concretos que la vinculen. Y de la investigación en sí, no conocemos más nada. Hay un hermetismo total y se esperan todavía resultados de más felicias. Claro. Así que vamos a ver cómo termina esto. En definitiva, ha comenzado este jury de enjuiciamiento al fiscal Palacios. Habrá que esperar el proceso y, finalmente, ¿qué decide el tribunal de jury? El último dato. Es posible, si va todo de acuerdo con el cronograma que tienen de testimonios, que esto esté terminando entre jueves y, a más tardar, viernes de esta semana. ¡Upa! Rápido. Así es. Muy bien. El tema del día, el inicio del jury de enjuiciamiento al fiscal Palacios. Hacemos una breve pausa y ya recibimos a nuestra primera invitada. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De muebles hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De muebles hiperblanco. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Conocés la Caja de Créditos Municipal, un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Tené en cuenta que si tenés entre dieciocho y sesenta y cinco años, pesás más de cincuenta kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien, donar sangre. Los hombres pueden donar hasta cinco veces por año y las mujeres de tres a cuatro veces, dejando un espacio de cuarenta y cinco a cincuenta días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro. Obras que producen. Obras que conectan. Obras que unen. Que cuidan. Que llevan y traen. Obras que perduran. Que cumplen sueños. Que educan. Que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés dos por uno en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Pases y condiciones en cinemacenter.com.ar Seguimos en el Ágora y recibimos a nuestra primera invitada, la Intendenta de Valleviejo, Susana Centeno. Intendenta, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida al Ágora, Susana. Muchas gracias. Un placer. Bueno, el sábado van a estar reinaugurando una obra muy esperada, no solo para Valleviejo, me parece, para el turismo de Catamarca. Que es la Hostería Polo Jiménez, que está ubicada en un lugar increíble y que, bueno, se ha hablado tanto. ¿Cómo se está preparando? Miren, la verdad que la Hostería, el portesuelo fue desde que llegamos a la gestión, muchas ganas de trabajarla y de tenerla en manos del municipio de Valleviejo. Que yo digo, que esté en manos del municipio de Valleviejo significa que esté en manos de la gente, del pueblo. Y fue ahí una lucha terrible y la verdad que la hemos encontrado en condiciones muy, muy lamentables. Eso en primer lugar, así que hemos tenido que hacer un trabajo con mucho esfuerzo. La mano de obra municipal es la que levantó la Hostería. Se han hecho cambios de todo, ¿no? Desde cañerías hasta cables, hasta paredes. Bueno, el sábado la vamos a inaugurar y todos van a poder apreciarla, lo hermoso que está. Es una Hostería renovada, realmente. Bien. Hemos cambiado todo, hemos comprado, es toda nueva. Por eso lo estamos viviendo con tanta alegría y con tanto entusiasmo de que llegue el sábado y creemos que va a ser una fiesta. Porque muchos ya se comunican a ver a qué hora empieza, a qué hora termina, a qué hora pueden ir, qué va a haber de comer. Así que nosotros estamos muy contentos. Yo creo que la cuesta del portesuelo es catamarqueña, es una señal catamarqueña. Y estamos contentos de haberla trabajado. Nos costó mucho porque en el medio de la recuperación tuvimos el incendio. Que casi llega la Hostería. Y por supuesto que hemos puesto a disposición la Hostería para los bomberos, para Defensa Civil, para la gente que iba a pasar la noche a comer. Así que ahí fue un freno y un retroceso también porque hemos tenido que volver a recuperar cosas. Pero bueno, obviamente que lo merecían. Así que el sábado vamos a vivir una fiesta. Están todos invitados a partir de las 11 del mediodía. Vamos a almorzar, va a haber música en vivo. Después vamos a merendar. Así que estamos preparando todo. Intendente, ¿tiene presente el monto de la inversión para recuperar la Hostería? Miren, aproximadamente, pero no quiero decir un número exacto, ¿no? Aproximadamente 20 millones se ha gastado en recuperar la Hostería con muebles nuevos. Porque hemos tenido que comprar y hemos comprado los, no te digo los mejores somieres, pero lo mejor de lo mejor. Acolchado, sábana, todas las vajillas para tener un bar a disposición, para tener un comedor, para poder brindarlo mejor a los vecinos. Hemos tenido que comprar todo lo que, aires acondicionados, frío, calor, para el salón grande y para todas las habitaciones. Hoy todas las habitaciones tienen aire acondicionado y televisión. O sea que son detalles que antes no tenía la Hostería. Entonces hoy el vecino, los catamarqueños y los turistas van a encontrar una Hostería renovada. Claro, esa era la otra cosa que quería saber. ¿Con qué se va a encontrar un turista cuando vaya ahí? La intención, vamos a, estamos armando un equipo de trabajo hermoso que no son empleados municipales, sino que son nueva gente que va a trabajar en la Hostería. Va a haber chef, o sea, todo bien armado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que vaya a la Hostería va a poder almorzar o cenar. Va a haber nueve opciones de almuerzo o de cena. Va a haber postres. Lo regional, en primer lugar. Lo regional, sí o sí, va a haber locro, empanada, eso sí o sí. Y después van a haber algunas minutas, algunos menús un poco elaborados, pero nada que salga de lo común, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es que vas a poder comer bien, rico y vas a poder disfrutar ese momento. Y queremos apuntar mucho también a la merienda. Vamos a dar una merienda abierta, digo, con diferentes propuestas. Entonces, ¿pero por qué esto? Porque la intención es comprar a los emprendedores, a las emprendedoras que tenemos el pan casero, el dulce de leche, la mermelada casera, el budín casero, los alfajores que tenemos en Valleviejo. Entonces, con esa intención queremos ofrecer una buena merienda donde vaya la gente y encuentre diferentes propuestas. ¿Y la administración va a estar a cargo del municipio? La administración va a estar a cargo del municipio, sí. Hemos contratado un chef, que es el que está armando las cartas. Bueno, y nosotros, yo, imagínense, metida en todo. Pero bueno, con la mejor intención, más vale, que podamos encontrar una buena propuesta. Pero aparte, no ahora, pero ya estamos trabajando en un espacio de recreación, digo yo. Vamos a tener hamacas, vamos a tener un puente colgante y una tirolesa, un mirador que estamos construyendo, que estamos al 80% de la obra, y un telescopio. Las hamacas son esas hamacas que bote hamacas, todos se ríen, pero yo digo hamacas a cielo abierto, porque te vas a... Con mucha adrenalina. Con mucha adrenalina, pero yo creo que es una muy buena propuesta. También hemos adquirido bicicletas para hacer paseos turísticos, en bicicletas. Bicicletas, sí. Exactamente. Así que yo creo que, de a poco, el Portesuelo, nosotros queremos que la villa del Portesuelo, sea el lugar elegido turísticamente también, más allá de que Valle Viejo está hermoso. Queremos que la villa del Portesuelo y la hostería del Portesuelo sea elegido por los turistas. Muy bien. Saben, perdón, ya tenemos, ya tenemos, este... Reservas. Reservas, o sea, ya nos preguntan, no las pudimos reservar, les dijimos que en una semana. ¿Cuántas sartines? Tenemos ocho piezas dobles. Entonces, la intención es arrancar así y después, si Dios quiere, vamos a hacer unas tres, cuatro cabañas afuera. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que sí, una buena idea. Bueno, es un lindo anuncio. Sí, 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 sí. Todo depende de cómo les vaya. Todo depende de cómo nos vaya. Yo estoy segura que nos va a ir bien. O sea, estoy segurísima. El lugar es espectacular. Lo que pasa es que es una vista exclusiva. Vos ahí vas y te olvidás de todo. Es una paz, un aroma, una frescura. Realmente es un lugar hermoso. Entonces, tener un lindo almuerzo, poder ir a merendar, poder pasar un momento hermoso con tu familia o con tus amigos y no nos queda otra. Nos va a ir bien. ¿Y podemos saber algo de los precios? Yo les puedo adelantar lo que hablamos así a boca, uno compara. Yo les digo al equipo que está trabajando en eso, es que quiero que sea accesible. En primer lugar, que los catamarqueños tengan un reconocimiento por ir, que tengan un descuento. La familia municipal también va a tener un descuento. La idea, yo no quiero tirar un número porque después de lo que no hay, pero aproximadamente la pieza doble con desayuno incluido, creemos que va a salir 10.000 pesos. Pero realmente muy linda, muy linda. Está quedando preciosa la austeridad. Muy bien. Hablemos un poquito de política. Hablemos un poquito de política. Si vienen las elecciones, Intendenta, ¿usted va a ir por la reelección? Yo quiero ir por la reelección. Yo quiero ir, me pone muy feliz, me pone muy contenta hablar de una reelección, de una posible reelección, porque estoy segura que hemos hecho un trabajo muy consciente, muy responsable. Estoy segura que nos han tocado tiempos muy difíciles, porque los primeros dos años o un año y medio nos agarró la pandemia y nos tuvimos que dedicar al vecino a contener. Nos tuvimos que dedicar a salud y se paró la municipalidad porque nadie iba a trabajar. O sea, iban a trabajar algunos los esenciales. Entonces nos tocó muy difícil porque yo decía, ¿y cómo voy a hacer una plaza? ¿Y cuándo voy a poder hacer esto? ¿Y cuándo voy a poder hacer aquello? Bueno, y todo parado. Las escuelas vacías, los clubes vacíos, las plazas sin nadie. Era realmente, a mí el primer tiempo me choqueó mucho, pero bueno, hemos trabajado, hemos enfrentado el momento. Y pasó la pandemia y toda la familia municipal se puso a trabajar. Eso a mí me enorgullece tanto porque yo creo que, no, no, no es que crea, me lo dicen ellos mismos, que se sienten valorados, sienten que valoramos su trabajo, su conocimiento, sus habilidades puestas al servicio del pueblo. Por ejemplo, hoy vos ves las plazas hechas por nuestra gente, ves los bancos, la iluminación, los caños hechos por nuestra gente. Entonces estamos muy contentos, yo estoy muy contenta por los avances de Valleviejo. Bien. Susana, ¿qué opina acerca de este impulso que hay a nivel de algunos intendentes del interior de formar parte de la fórmula de gobernador y vice? Miren, yo creo que en todas las elecciones, pero especialmente en esta que estamos pasando un momento difícil mundialmente y Argentina no queda fuera, yo creo que necesitamos llevar las mejores mujeres y los mejores varones en la fórmula. Lo mejor, no sé quién es el mejor o la mejor, pero yo creo que tiene que ser una fórmula que enamore, que conquiste, una fórmula que sea accesible a la gente, que llegue a la gente. Así que bueno, yo estoy... ¿Debería estar una mujer en la fórmula? Creo, o un varón, puede ser un varón, pero bueno, las mujeres vamos ocupando espacios, ¿no? Las mujeres ocupamos espacios. Y está bien que lo defiendan y aspiren a más. Sí, sí, sí. La verdad que yo estoy muy contenta del trabajo que estamos haciendo en Valleviejo. Yo como mujer, como somos dos intendentas en Catamarca, yo creo que uno mira la política con una responsabilidad y con una pasión como más así de sangre, ¿no? Así que bueno, Dios quiera que este año, yo estoy segura que este año nos va a ir bien, nos vamos a seguir con el gobierno, pero nos falta el trabajo, ¿no? Nos falta trabajo, nos falta llegar, llegar mucho más. ¿Entiende que el gobernador debe ir también por una reelección? Yo creo que el gobernador tiene que ir por una reelección. Tenemos un gobernador que es ejemplo de trabajo. Yo, miren, la verdad que yo creo en el trabajo. Yo trabajo desde muy chica y creo que una persona se forma gracias al trabajo. El trabajo es la oportunidad para crecer, para ser mejor persona, para desarrollarte en la vida. Y siempre lo digo, ¿no? No hay que mezquinar al trabajo, a donde te toque o donde elijas desarrollarte. No importa si te toca o si tenés la posibilidad de elegir, pero dar lo mejor y dar mucho más. Yo siempre digo eso, dar mucho más. Y tenemos un gobernador que es muy trabajador, es indiscutible. Es indiscutible. Yo como intendenta lo llamo a la hora que lo llame, me atiende. Entonces, y que te responde y que te da respuesta. Tenemos un gobernador que ha trabajado mucho por Catamarca y que tiene mucho más para dar. ¿Y el vicegobernador? ¿Debería ser un intendente o alguien del interior? Y el vicegobernador también yo creo que tiene que haber un recambio. Yo creo que los jóvenes están ocupando un espacio muy importante y lo deben ocupar. No sé, hay muchos intendentes que dejan y que pueden ser gobernadores, como también vicegobernadores, perdón, como también mujeres, ¿no? Pero yo creo que hay que dar espacio a los jóvenes. La verdad, en mi caso, yo siempre hablo con los jóvenes. En Vallevijo se ha producido un movimiento juvenil tremendo. Hay muchos jóvenes que están llegando a la municipalidad, que nos piden que vamos a las escuelas. Y yo siempre les digo, y a mis funcionarios, muchos jóvenes, yo siempre les digo, yo quiero que esto continúe, pero son ustedes los que tienen que crecer. Hay que ayudar a los jóvenes, y yo digo jóvenes, yo tengo 47 años. Bueno, también es joven. Pero yo hablo de los jóvenes de, a ver, de 25, 30 años, que tienen energía, que tienen ganas, que tienen otras ideas. Entonces hay que dar espacio, hay que cambiar las caras muchas veces. Yo creo que es necesario. ¿Algo más? Sí, digamos, en lo que tiene que ver con Valleviejo, volviendo a Valleviejo, y la cuestión política, usted dice, quiero ir por la reelección. ¿Entiende que puede haber paso o creo que va a haber una lista de unidad en Valleviejo? Y a mí me encantaría que haya una lista de unidad, pero también creo en las PASO. Yo soy de las PASO, yo vengo de las PASO. Así que no, creo que... Digamos, no le temes. No, no, no le temo a las PASO. Yo creo que es algo muy bueno que la gente pueda elegir, que la gente sea libre. Yo creo que hoy Valleviejo es libre para elegir. Puede opinar, puede gestionar. Recién vengo de una reunión con vecinos, y les digo, yo los felicito, porque hoy los vecinos se sientan con la Intendente en este caso, y gestionan para su barrio, y reclaman, y piden, y también agradecen, y también reconocen el trabajo. Pero yo les decía, yo los felicito que podamos hacer esto. Está muy bueno hacer esto. Así que me encantaría ser reelecta, pero depende de los vecinos y de las vecinas. Muy bien. Intendente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Nos vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Nueva pausa, y ya seguimos aquí en el Ágora. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De muebles hiperblanco. Colchonería, blanquería, y la mejor calidad de muebles. De muebles hiperblanco. Avenida Ilia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Elia, mil cincuenta, locales cinco y seis. Gracias por ver el video. ¿Conocés la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Tené en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien. Donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año. Y las mujeres, de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro. Obras que producen. Obras que conectan. Obras que unen. Que cuidan. Que llevan y traen. Obras que perduran. Que cumplen sueños. Que educan. Que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles, tenés dos por uno en todas las entradas de cine, comprando online en miboletería.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Pases y condiciones en cinemacenter.com.ar ELECTROFOLI 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 ¡Suscríbete al canal! El tema de empleo es un tema muy interesante y apasionante también, pero vamos a empezar por lo último que es este informe que ha aparecido en el diario La Nación en relación al tema del empleo público, de las provincias y Catamarca aparece, si no me equivoco mal, tercera, Formosa, La Rioja y Catamarca con mayor cantidad de empleos públicos. ¿Esto es bueno o es malo? Si es que uno puede decir lo bueno o lo malo, pero digo, ¿qué se puede decir del tema empleo público? Bueno, a ver, este informe que usted plantea justamente es un informe que salió de hace muy poco, los datos son de febrero y si es cierto, Catamarca aparece tercera en el ranking con un porcentaje del 65% en empleo público, pero está bueno por ahí mirar la serie, ¿no? Y cuando nos vamos hacia atrás en lo que fue el empleo público al inicio de la gestión del actual gobernador Raúl Jalil, vemos que ese mismo ranking hacía que Catamarca esté segundo y no tercero, ¿no? Y ahí teníamos un 70% del total del empleo que era empleo público. Es decir, que en estos casi cuatro años de gestión hemos reducido en 5 puntos, 5 puntos y medio, la incidencia del empleo público en el total de empleo que tiene la provincia, ¿no? Y por eso digo que depende cómo lo miremos, yo le diría que es un buen dato. Está bien. Digamos, no teníamos quizás, o por lo menos los medios de comunicación, nos manejábamos con esta información de esta consultora que trabajó para el diario La Nación en relación al empleo público. No teníamos el dato anterior. Totalmente. Habíamos traído una plaquita donde está un cuadrito con la composición. Ya vamos a poner entonces. Y en este caso, ahí está, situación de empleo registrado en Catamarca. Ahí está, ¿ven? En diciembre de 2019, el sector público representaba el 69,7%. El 70%, prácticamente. Casi el 70% y hoy estamos en el 64,3%, ¿no? Perfecto. Y también es importante destacar que cuando hablamos de empleo público, estamos hablando del total del empleo público. De todos los poderes. Tanto nacional, provincial, incluidos los tres poderes, y municipal. Municipal. Y cuando nos paramos en el provincial, también es importante destacar que el poder ejecutivo, el gobernador, digamos, tiene incidencia solo sobre el empleo público, o decide, digamos, sobre el empleo público que se genera en el poder ejecutivo. Y cuando miramos esos empleos generados en el poder ejecutivo, vemos que en la serie se mantiene constante. Solo se han ido cubriendo las vacantes que han ido quedando por jubilaciones, por fallecimientos. Y también es importante destacar que en ese empleo público del poder ejecutivo, el 75% son servicios a la comunidad. Seguridad, educación, salud y seguridad, ¿no? Claro. Digamos, depende de cómo uno lo mire, o como siempre se dice, desde el prisma que uno utilice para mirar, uno no puede, digamos, decir, uy, qué malo que aumentó la planta de policías, o qué malo que aumentó la planta de docentes, o qué malo que aumentó la planta de la salud pública. Porque sería un contrasentido, que es lo que estamos pidiendo, más seguridad, más salud y más educación. Por ahí, la queja pasa, o por lo menos la queja o la advertencia pasa cuando se entiende que la burocracia, que significa el Estado, es la que crece. Y en este caso, me estás diciendo que no ha crecido tanto. No creció. Digamos, cuando uno mira la serie en la cantidad de empleos generados en el sector público, en el poder ejecutivo, que es lo que nosotros vemos constantemente, porque vemos las liquidaciones de sueldo todos los meses, la serie se mantiene constante. Y aún así, cuando miramos el empleo público total de la provincia, que también habíamos traído, ahí está esa serie. Bien. Si la miramos desde diciembre del 19, vamos a ver que se mantiene constante, digamos, el crecimiento. Es parte de una meseta. El crecimiento es muy, muy poquitito, pero que no está en el poder ejecutivo. Y en este caso... Por eso digo que los números son buenos, depende cómo uno los mire, y por ahí está bueno empezar a mirar hacia adentro de los números cómo se componen esas series y cómo está compuesto el empleo público. Se nota que es contadora. Siempre destacar que en el empleo público están las maestras de los chicos, el doctor que nos atiende en el hospital y el policía que nos cuida, ¿no? Y usted ha hecho una salvera que también es interesante, que tiene que ver que, bueno, en este caso el gobernador es responsable de lo que le toca a él, que es el poder ejecutivo. Después está el poder legislativo, el poder judicial, que, bueno, tienen sus, digamos, sus responsables. Las responsables dinámicas. Más que responsables, digamos, tiene competencia sobre el empleo y las atribuciones que da la Constitución, digamos, a cada uno de los poderes. El gobernador solo tiene sobre el poder ejecutivo, ¿no? Pero por eso digo, aún así, ahondando en lo que es el poder ejecutivo, si vemos igual la serie completa del empleo público con todos los poderes y todos los niveles de gobierno, vemos que la serie sigue manteniéndose, ¿no? Y de hecho, cuando miramos la incidencia, el empleo público ha bajado en términos de incidencia sobre el total de empleo. Entonces, eso significa que estamos trabajando mucho para la generación de empleo privado. Bueno, uno de los ejes tanto del 2019, cuando comienza la gestión de Raúl Jalil, como del último discurso, su último discurso frente a la Asamblea Legislativa, tiene que ver con esto, con la generación de empleo privado. Totalmente. Nosotros venimos trabajando fuertemente con una planificación del desarrollo de la provincia a través de ejes de desarrollo, que de hecho lo venimos trabajando también en instancias de participaciones comunitarias, como es la Comisión Participativa para el Desarrollo del Oeste, por ejemplo, y donde hemos decidido trabajar con la comunidad en los ejes de desarrollo según el potencial que tenemos en la provincia. O sea, nosotros sabemos que nuestro potencial está en la minería, en la agroindustria y en el turismo, ¿no? Y en esto, a viva, que estamos viendo algún otro gráfico... Acá vemos el empleo privado. Ve que distinta la curva. Sí, es una curva ascendente, digamos. Totalmente ascendente, sí. Si miramos la serie desde el inicio de la gestión hasta ahora, hemos generado casi 10.000 puestos de trabajo, nuevos puestos de trabajo, quiere decir que hay 10.000 trabajadores que se han incorporado al empleo privado y eso es generación de puestos de trabajo puros, ¿no? Porque más allá de eso, si miramos que la serie baja, baja en la pandemia, pero después no solo que recupera los niveles pre-pandemia, sino que empieza a crecer y hoy hace que tengamos los niveles de empleo privado que tenemos. Y cuando uno empieza a ahondar en esos números, como usted dice, como buena contadora, nos gusta investigar cómo se componen las series, vemos que el crecimiento está en la minería, en la construcción asociada a la minería, porque como siempre decimos, la minería va moviéndose como sector en función de la etapa en la que se encuentran los proyectos mineros, ¿no? Nosotros hoy en la provincia tenemos alrededor de 40 proyectos de litio que están en diferentes instancias. Algunos están en etapa de exploración, otros están en etapa de construcción, que son los que hoy están generando este crecimiento importante en lo que es el sector de construcción, con casi un 56% de crecimiento. Y hay un solo proyecto hoy que está en etapa de producción, que es el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Mónico. Y se habla que cuando, por otro lado, que es otro tipo de minería, que cuando el proyecto MARA avance también, el tema de la toma de mano de obra, sobre todo en el área de construcción, va a ser importante. Totalmente. Los proyectos que se relacionan o que están dedicados a la minería metalífera generan mucha mayor mano de obra que los proyectos litíferos, ¿no? Pero por eso digo, con un solo proyecto en funcionamiento, con producción, digamos, y tres proyectos que están en construcción, hoy tenemos los niveles de empleo que tenemos, así que imaginémonos lo que es el potencial que tiene hoy la provincia en materia de minería. Y yo creo que esto también es posible porque estamos trabajando de forma articulada con todos los sectores del gobierno, si bien por ahí el área que me toca a mí es un poco más transversal, digamos, a todos los demás ministerios del Poder Ejecutivo, pero el hecho de poder trabajar de manera coordinada y en equipo, digamos, de trabajo, hace que podamos trabajar sobre una minería sustentable, con todos los controles ambientales y laborales que tiene que tener la minería y además con una minería inclusiva, como nos gusta decir siempre, porque trabajamos también con el desarrollo de emprendedores locales, con la capacitación, digamos, de la mano de obra local, sobre todo de las comunidades donde están radicados los proyectos litíferos y en eso también es muy importante algo que estamos trabajando de manera regional con las tres provincias que conforman la región del litio, que si bien ya se había conformado la mesa del litio, hemos abierto en febrero de este año la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades específica de la actividad del litio. Y en ese trabajo estamos trabajando de manera articulada entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, las tres áreas de trabajo de las tres provincias, Salta, Jujuy y Catamarca, y es muy importante que venimos trabajando también con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, con quienes estamos avanzando en un mapeo de competencias para la actividad del litio y como decíamos es tripartita, donde también participan los sindicatos que están relacionados a la actividad y las empresas, que esto también es muy importante. La verdad que los resultados que estamos teniendo son muy prometedores, se están articulando muchas acciones, de hecho ya hay capacitaciones que estamos trabajando con algunos gremios y que se están llevando a territorio, a las localidades donde están los proyectos, por ejemplo con UOCRA, estamos trabajando en la capacitación de oficios relacionados a la construcción, relacionado además a los proyectos mineros, en manejo de máquinas viales, en soldadura industrial, y estamos trabajando mucho con lo que tiene que ver con el empleo joven, haciendo foco, digamos, en la generación de capacidades y de oficios, digamos, en jóvenes de entre 18 a 25 años. Las otras áreas que usted remarcó es la agroindustria y el sector gastronómico, que en la pandemia fue de los sectores más golpeados. Totalmente, sí, sí. Y en eso también hay una planificación, por eso como decía al principio, hemos trabajado todo el año pasado, la Comisión Participativa para el Desarrollo del Oeste, donde hemos podido articular con las comunidades, con los intendentes, con los senadores, con las empresas, con la universidad, poder determinar los modelos de desarrollo de cada una de las localidades, y poder entender hacia dónde o definir, digamos, un plan orientativo de proyectos de inversión pública, de hacia dónde tienen que dirigirse los recursos del Estado en materia de inversión pública para la generación de esta infraestructura, digamos, relacionada con el turismo, con la agroindustria y con la minería. Vuelvo al tema del empleo público, porque, y esto la saco de los números y lo pongo un poco más en la idiosincrasia, sería un poco más de sociología o antropología quizás, es esto de que quizás hace muchos años, en lo que tiene que ver con el siglo XX, el siglo anterior, hay un libro famoso que es mi hijo, el doctor, que era un poco pintaba cómo era la mirada que se tenía en esa época. Y hoy uno tiene la sensación, por eso se lo pregunto, y usted está manejando justamente el área laboral, de que más que mi hijo sería mi hijo el profesional, hoy es mi hijo el empleo público, o sea, la búsqueda de ese cargo seguro que me dé permanencia, y no el sector privado que a veces hasta le cuesta conseguir gente. ¿Hay una mentalidad en esto? ¿O esto se va transformando? ¿O hay que transformarlo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí hay una idiosincrasia, digamos, que tenemos como comunidad, pero que los números mismos nos muestran que eso ha ido cambiando. Porque el hecho de que hoy podamos ver una incidencia mucho menor del empleo público sobre el empleo privado, es una muestra de que los trabajadores, digamos, estamos empezando a pensar en que el sector privado nos genera una oportunidad. Y estamos empezando a confiar en el sector privado y en la estabilidad del sector privado. No me quiero olvidar del sector textil. Totalmente. Hoy me tocó conocer la planta donde se están fabricando las remeras de la Selección Argentina, se va a enojar Carlos Mulla con CONFECAD. Digamos, hay también un sector ahí que tiene que ver con lo textil, calzado y todo lo demás, donde también se ha generado trabajo. Totalmente. Es la industria que decíamos al principio, ¿no? Y en eso también hay políticas de carácter nacional y de carácter provincial que se administran a través del Ministerio de Industria, que hace que podamos ser una provincia amigable y con condiciones amigables para la generación de inversiones. Y en esto también es importante destacar siempre esta articulación público-privada, ¿no? Donde el Estado genera las condiciones para que las inversiones lleguen, digamos, y el sector privado apuesta y confía, digamos, en estas condiciones para poder asentarse en nuestra provincia y poder generar y crecer, digamos, como empresas y poder generar puestos de trabajo, ¿no? Creo que esa es la dinámica que se viene dando y la simbiosis entre el sector público y el sector privado que viene siendo virtuoso, digamos, para el crecimiento de nuestra provincia. Totalmente. Porque siempre también se lo pensaba el Estado como, hacia el privado, como un competidor desleal. O sea, no quiero decir desleal porque por ahí hay palabras fuertes, pero como un competidor que el Estado ofrecía cosas que el privado no podía, entonces la gente optaba más por el Estado que por el privado. Bueno, hoy tenemos, recordemos que el año pasado se habilitó la licencia, digamos, sin goce de haberes para los empleados públicos para que puedan sacar licencia sin goce de haberes e incorporarse, digamos, al sector privado. Y tenemos, se ha generado mucho ese pedido de licencias y hoy tenemos un buen número de empleados públicos que están con esa licencia, que hacen uso de esa licencia y están incorporados al sector privado. Nos pasa que hasta los funcionarios por ahí se nos están yendo al sector privado. Y yo creo que eso es bueno porque significa que estamos generando capacitación y formando trabajadores para el empleo en el sector privado, que es en realidad lo que mueve la economía. Sí, seguro. En este caso, quizá una pregunta más para el ministro de Empleo, para Elisandro Álvarez, pero digo, ¿hay apoyo a quienes van tomando mano de obra? Digamos, uno conoce en otras provincias planes para el primer empleo, apoyo en lo que tiene que ver con la cuestión impositiva de cargas. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, digamos, hay diferentes políticas que se están aplicando para la generación de empleo. De hecho, hace poco se ha presentado lo que es el empleo joven y la promoción del empleo. Y además, en lo que toca a mi ministerio, nosotros estamos trabajando fuertemente con el programa de becas Catamarca Incluye. Estamos trabajando en la capacitación de los beneficiarios para que puedan incorporarse al sector privado a través del programa de promoción de empleo registrado. Y en esto también es importante que tenemos ya muchos beneficiarios que se van incorporando. Y además, el gobernador anunció el primero de mayo que aquellos que opten por incorporarse al sector privado reciben un plus de 25 mil pesos. Así que, bueno, ahora es mayor el interés, digamos, para poder acceder a puestos en el sector privado. Ese mecanismo que tenemos con el programa de promoción de empleo privado lo que hace es subsidiar el trabajo, digamos, porque el monto que recibe el beneficiario por la beca forma parte de su sueldo, con lo cual le ayudamos a la empresa, digamos, a cubrir una parte del costo laboral, pero que con este último anuncio también subsidiamos al beneficiario con estos 25 mil pesos extras que se aportan. También siempre había un temor del beneficiario de los programas sociales de, bueno, digo, pierdo el plan si me voy al sector privado. Ahí como hay una cosita. Es cierto, pero bueno, este programa lo que les da es una ventana de dos años que si en dos años, digamos, se rompe la relación laboral, el vínculo laboral, el beneficiario sigue formando parte del programa de becas Catamarca Incluye. Entonces le damos esa tranquilidad, digamos, al beneficiario de que no es que se queda sin nada, sino que sigue formando parte del programa y que si surgiera otra oportunidad en el sector privado, obviamente que también puede acceder. En el tema de empleo me quedaron otros dos poderes, el judicial y el legislativo. ¿Eso es problema de ellos? No, a ver, no hablamos de problema de uno, problema de otro. Por eso digo, yo puedo hablar específicamente del empleo y de los números que tenemos en el Poder Ejecutivo, pero que cuando uno mira la serie, digamos, tampoco se mantiene constante. Es decir, que tampoco tenemos grandes incrementos ni movimientos dentro de los otros poderes ni dentro de los otros niveles de gobierno tampoco, porque si no la serie hubiera crecido, digamos, y se mantiene, ustedes lo vieron recién en el gráfico, se mantiene constante. Como último tema, a usted le ha tocado, con los distintos ministros, las negociaciones con los gremios. Así es. Y han logrado, llamativamente, hago periodismo hace 30 años, un nivel de conflictividad bajo. Y llama la atención, digamos, ¿cómo se ha logrado esto? Bueno, la verdad que nosotros apostamos, y esto es una concepción de la gestión completa, empezando por nuestro gobernador, digamos, que el gobernador tiene esta visión y esta dinámica del diálogo constante, ¿no? Y eso es lo que venimos aplicando, digamos, en todos los niveles de gobierno. Bueno, nosotros, puntualmente, en lo que tiene que ver con la negociación salarial, siempre trabajamos con todos los sindicatos apostando siempre al diálogo, a sentarnos, a discutir, a recibir sus opiniones y sus propuestas, y poder avanzar en lo que se puede y hasta donde se puede, y poder ver con ellos, incluso nos sirve mucho poder mostrar los números, poder trabajar sobre proyecciones. Obviamente que hay cuestiones que están limitadas por la cuestión presupuestaria y financiera, pero cuando uno puede explicarlo y que los sindicatos puedan ver, digamos, cuál es la incidencia de un determinado acuerdo, también ayuda a que ellos puedan entender por qué podemos hasta un cierto límite y por qué a veces sí y a veces no, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente la clave está en poder tener las puertas abiertas, poder trabajar en este diálogo constante. Nosotros con los gremios dialogamos todo el tiempo, más allá de que por ahí lo mediático es cuando estamos cerrando negociaciones salariales, pero trabajamos constantemente con las condiciones de los trabajadores, cada vez que surge alguna cuestión, siempre el ministerio tiene las puertas abiertas, tanto con los sindicatos que representan a los empleados públicos como a los sindicatos que representan a los empleados privados cuando surgen algunas cuestiones que hay que dirimir, digamos, desde el ámbito de trabajo. Y en ese sentido, la verdad que, por ejemplo, estas últimas medidas que anunció el gobernador el primero de mayo, como la recategorización de los empleados públicos, la confirmación de las subrogancias, han sido medidas que han surgido del diálogo previo, digamos, con los sindicatos, que se los venía pidiendo, que veníamos viendo los números y sabíamos que había que esperar un poquito, y en cuanto se pudo, el gobernador pudo avanzar en esta decisión, pero porque hubo un trabajo articulado previo que nos permitió llegar a esto. Hay un problema cotidiano que se llama inflación, que me imagino que es un condicionante ahí, que tiene que ver con la situación muy difícil que estamos viviendo económicamente. Así es, la verdad que es un flagelo que nos afecta a todos, y yo siempre digo, así como nos afecta a nosotros como trabajadores, y a los bolsillos también afecta al Estado, porque la inflación es pareja para todos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, sí el gobernador ha tratado de cuidar, nosotros venimos trabajando mucho en tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios del empleo público. De hecho, cuando se disparó la inflación, el gobernador anunció, ya habiendo hecho los anuncios del primero de mayo, y ya habiendo acordado con los gremios por el primer semestre, no obstante así, anunció además un bono de 120 mil pesos a pagarse en seis cuotas, digamos, con el objetivo de poder mitigar un poco, digamos, este avance de la inflación, hasta tanto, digamos, macroeconómicamente esto pudiera resolverse, pero ir teniendo un paliativo en el corto plazo que haga que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo en los salarios, ¿no? Eso sumado a las políticas como los días de ensueño, por ejemplo, que también generan un gran beneficio para los trabajadores públicos, y que hace que nos cueste un poco menos llegar a fin de mes, ¿no? La verdad que cuando miramos eso, digamos, eso sumado al aumento del mínimo garantizado, que se había anunciado el primero de mayo, más el bono de 20 mil pesos que se había acordado con los gremios en el mes de marzo, hace que hoy los trabajadores del sector público, digamos, los de la administración provincial, ningún trabajador hoy perciba menos de 165 mil pesos. Y en el caso de los docentes, hay un acuerdo desde el año pasado de poder mantener el salario mínimo docente garantizado, que se acuerda en paritarias nacionales, que para el mes de mayo el valor vigente es 130 mil pesos, y sumado a este bono de 20 mil pesos que anunció el gobernador, durante seis meses, haga que ningún docente, es decir, el docente que recién se inicia, podemos garantizarle un piso salarial de 150 mil pesos, ¿no? Lo cual hace que, o sea, sabemos que en un contexto inflacionario por ahí nada alcanza, pero es un paliativo que hace que... Seguro. Se amortigua un poco el efecto. Ahora sí, la última de la última, cuando empieza a correr el tiempo, ¿los municipales del interior son como la cenicienta en toda esta situación? Digo, por los ingresos. Bueno, hay un... A ver, primero partamos de que los municipios son autónomos. Son autónomos, sí, sí, sí. Y ahí por más que hablemos y haya un acuerdo, digamos, los municipios siguen siendo... Sí, sí, sí. Cada municipio acuerda con... Acuerda con los gremios y decide, digamos, y fija su política salarial. Sí, tratamos de mantener ese diálogo, digamos, tanto los sindicatos como nosotros, para que los municipios, en la medida de sus posibilidades, puedan ir mejorando los ingresos. La verdad que ya todos están, por lo menos, manteniendo este piso que se había fijado el año pasado, de mantener el salario mínimo vital y móvil. Muchos de estos municipios también están por encima de ese valor. Pero bueno, son cuestiones estructurales de manejo de las finanzas y del presupuesto de los municipios que obviamente se van a ir acomodando en el tiempo, pero que no es una política que la podamos resolver de un día para el otro. Bueno, ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Jorge. Un abrazo. Muy bien, compartimos entonces el programa. Cerramos en horario, la verdad que muy bien. Marcelo nos tuvo en esta última parte. Estamos también nosotros de festejo con el primer año de Inforama. Así que, bueno, saludos para todos los chicos de la redacción de Inforama. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo martes, aquí en Canal 2 TVO para hacer el Ágora. Muchas gracias. Gracias. Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina